La idea de esto ya es muy sencilla, disfrutar al máximo. La idea de esto ya está muy tranquilo, el tiempo solo. Se empiezan muchas cosas, se aprecian otras, se olvidan otras. Olvida las fronteras, desconfía de quien mucho habla y escucha atento a quien sabio se calla. Estaba venteando, 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 venteando. Venteaba muy duro y de repente paró de ventear y toda la noche se mantuvo así. La idea de esto ya está muy tranquilo. 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 Bueno, vamos a ver mañana qué tal. Ya no hemos pensado subir al Campania. La idea de esto ya está muy tranquilo. Atarmena de esto ya está muy tranquilo. Atarmena de esta noche. Atarmena de esta noche. Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!